Hace años, desde que trabajo acá en el teatro, hemos pasado veranos duros. Siempre se trataba de terminar con la actividad, más o menos entre el 17 y 20 de diciembre, y hasta fines de febrero no se hacían actividades en el teatro por el calor, ¿no? Hubo gente descompensada, más de una oportunidad. Sí, sí, por supuesto, y bueno, por el calor que genera la gente cuando está acá adentro, el calor del verano y sumado a las luces, que las luces generan mucho calor. Así que hoy estamos concretando esto tan anhelado que es la colocación de los aires acondicionados. Son dos equipos acá en el hall de entrada y en el hall superior de 15.000 frigorías y cuatro equipos en la sala principal que tienen 18.000 frigorías cada uno. Frío-calor, ¿no? Equipo frío-calor. Bueno, la ansiedad supongo yo porque se está por poner en funcionamiento. Sí, ya tenemos la instalación eléctrica lista, los equipos instalados, y ahora faltaba que la cooperativa eléctrica venga a hacer la conexión general, y ya en un ratito van a estar en marcha y aproximadamente lo van a tener en marcha unas cuatro horas, seis horas para ver que todo funcione bien, ¿no? Bueno, aquí hay mucha temperatura también que irradian los reflectores y demás. Esto obviamente está contemplado. Está contemplado, sí, sí. Se sacó la cuenta por la capacidad que tiene el teatro, por la cantidad de gente. Y bueno, ahora hay que ver en lo real, cuando funcionen, cómo funciona eso, ¿no? Vamos a prender las luces también y vamos a tratar de ver también que los consumos alcancen. La cooperativa eléctrica hizo los trabajos necesarios para que el consumo sea óptimo, o sea que no se nos caiga la línea ni nada. Así que, bueno, están todas las condiciones dadas para que el próximo espectáculo si hace calor ya se pueda prender, o si hace frío, ponerle un poquito de ambientarlo con el calor, ¿no? Bueno, es importante destacar que también se ha tenido en cuenta el sentido estético, esta joya arquitectónica que no se altera, ¿no? Claro, vos sabés que para esto nosotros pedimos presupuestos a varias empresas y también pedimos que nos tiraran ideas, ¿no? De cómo hacerlo. Una empresa nos dijo que lo óptimo para esto era poner un tipo como la calefacción central, pero de aire acondicionado, pero para eso había que poner unos caños e instalar que iban a quedar a la vista arriba del teatro y que estéticamente no iba a quedar muy bien. Así que, bueno, entre todas las ideas que se tiraron, optamos por esta, que es la mejor, que vos desde abajo, en la sala, no ves los aires acondicionados, o sea, están como si fueran un calefactor en la pared, lo mismo. Bien disimulados. Bien disimulados, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Walter, la hora, a ver, convengamos que esto es un hecho histórico para el teatro, ¿no? Es decir, más allá de la necesidad. Es una pequeñez, ¿no? Pero es algo muy importante porque esto nos va a permitir que durante el verano podamos seguir con actividades. Por ejemplo, ya tenemos el 13 de enero un mago, hijo de Sierra de la Ventana, que está trabajando en Buenos Aires, en varias ciudades, que va a venir a hacer un show el 13 de enero, ¿no? Que eso nunca había sido pensado, pero bueno, ya está programado y también algún espectáculo humorístico también que podamos llegar a tener durante el verano. Así que, varias actividades, el cine, que va a seguir en el teatro, así que vamos a tener el teatro abierto todo el verano. Sala los 365 días del año. Sí, sí, viene andando muy bien. Algunos espectáculos de jerarquía que han venido no ha colmado la sala, ha venido poca gente, pero bueno, a veces un poco los precios y la situación económica hace que sea así. Pero el cine, si hacemos un balance del año, tuvo muy buena cantidad de gente, muy buena respuesta. De los chicos, sobre todo, las cosas que a veces no saben qué hacer. Y los chicos hoy no son como antes nosotros, que nos divertíamos con cualquier cosa jugando afuera, ¿no? Hoy quieren tener algo electrónico, ver una película. Y bueno, eso ha llenado ese espacio que por ahí no saben cómo cubrirlo. Para la gente de Torkins y también una alternativa para el turismo. Para el turismo, sí, por supuesto. Muchos turistas vienen. Nosotros tenemos abierto el teatro siempre, todos los fines de semana. Y muchos turistas, no solo en los fines de semana, sino durante la semana, también vienen a visitar el teatro. Y eso es importante. Podés ver, si querés, el libro que tenemos ahí, donde la gente deja su firma. Y bueno, durante la semana también vienen, sí.